22 días con riesgo. Desde el pasado 23 de diciembre a causa de un accidente, fue derribado el poste de semáforo ubicado en el boulevard Manuel Cloutier a la salida del fraccionamiento de las reinas. Han transcurrido 22 días y la falta de este dispositivo de señalización ocasiona que los vehículos que salen de las reinas al incorporarse a boulevard Cloutier lo hagan al mismo tiempo que la luz verde del semáforo mantiene el paso a quienes circulan por el boulevard. Situación que en varias ocasiones ha estado a punto de provocar varios impactos entre vehículos y ha ocasionado un gran susto a quienes circulan diariamente por la zona. Es importante recordar que en el fraccionamiento de las reinas está ubicado un jardín de niños, escuelas primarias y secundarias, por lo que en horas pico se genera mucho tráfico. Adicional al de los colonos del fraccionamiento. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdez.